Sí, un nuevo objetivo, una nueva ilusión, un nuevo sueño, así que aquí venimos, aquí estamos otra vez. ¿Cómo lo tomó usted, profe? ¿Cómo lo agarró? ¿Qué momento? No, muy bien, me agarró un muy buen momento. Profesor, el tercer equipo que usted va a dirigir, ¿no? Universitario, Vallejo y ahora pues Deportivo Municipal. Sí, claro, tercer equipo. Situaciones diferentes ya para usted, me imagino, sabiendo un poco también lo que es el fútbol peruano, ¿no? Bastante lo conozco, del 2013 hasta ahora lo conozco bastante. Profesor, ¿qué le hizo aceptar esta propuesta de Municipal? Bueno, me ha seducido la propuesta que me han hecho los dirigentes, los directivos, y bueno, lo hemos tomado de la mejor manera. Así que venimos, como todos los años, como todos los equipos, muy ilusionados de poder hacer una gran campaña. ¿Viene renovado, comiso? Siempre estoy renovado, tú lo sabes, tú lo sabes. ¿Y el objetivo, cuál es el objetivo principal ahora? Antes de iniciar, ¿no? Me imagino que se está armando el equipo. Recién estamos en el armado del equipo recién, así que el objetivo es como aquella vez que vine por primera vez aquí a este bendito país. O sea, intentar ser campeón. Chao, hasta la próxima. Profe, ¿y va a haber algún sentimiento especial cuando me tuve enfrentar a un universitario? No, porque usted es el último campeón del AUEN en el 2013. ¿En el 2020? En el 2020 campeonamos en la apertura. Claro, claro, el campeón nacional. ¿A dónde vamos? El campeón nacional me refería, profe. Pero también fue un logro importante aquel, 2020. ¿Va a haber algo especial? Nada. ¿No? ¿Ya no hay nada especial? No hay nada especial. ¿Nada? ¿Se está viendo el Mundial? Se van a caer, se van a caer. ¿Se está viendo el Mundial? Sí, claro, claro. Un buen comentario de los de Argentina. Y bueno, estamos todos muy contentos por lo que el equipo está haciendo. Especialmente porque hemos jugado este último partido. Que ha demostrado una gran personalidad. Han demostrado un gran manejo del juego. El entrenador hace los recambios que tiene que hacer en los momentos indicados. Y al equipo le va muy bien. Más allá de aquel primer traspié. Pero el equipo ha clasificado bien, con holgura, con autoridad, con solvencia. Y bueno, ojalá pueda llegar la selección hasta la final. ¿Lo ves firme para el título de Argentina? No, no, no. El título no. Hay que seguir peleando partido a partido. Listo, profe. Gracias.